A gozar Vamos, vamos, arriba A gozar, a gozar Y arriba la solterita de Campoy Vamos a bailar Zapate, zapate Así Vamos, vamos, Mercedes A gozar, a gozar Para la chica de Huancayo La Huancainas Así En este compañero Rosita Portillo Quiero escuchar los aplausos fuerte Para la mamita Rosita Portillo Fuerte, fuerte Las palmitas ¿Dónde están los invitados? La familia que quiere mucho a Rosita Levánteme la mano Arriba, arriba A su bracitos Ya está Cherry Producciones Grabando en vivo Para el recuerdo de toda la familia Gozando Vamos, vamos La gente hermosa de Cerro de Pasco A bailar y a gozar Para Samira Subimieta Y Ros Acero Y para su hijo Luis Calderón Allá en Argentina Buenos Aires Para Samira Y Ros Y Ros La increíble de la casa Dale, dale, dale Eso Ay, no más Ay, no más Zapaté, zapaté, zapaté Y a romper el zapato, Rosita, dale duro como el zapallo maduro Así se baila, así se goza y de ese bonito aromásico Saludando también hasta el cielo a Héctor Rolando Calderón Con mucho cariño de su esposa, hijos y toda su familia A bailar, a gozar, para sus engreídos Gerardo, Kimberly, Matías, Cristian, Gonzalo Y de parte también de su engreída de la casa Vamos, vamos, Samira y Ros, a hoy Y a gozar, a gozar todos Todos, todos a bailar Así Dale, dale, familia deportiva Zapaté, zapaté Salud, salud Zapatero, zapatero, zapatero Así se baila toda la familia, los invitados La gente hermosa de Campoy Gente hospitalaria, gente maravillosa, gente alegre Que hoy disfruta de ese bonito día Hoy jueves Dieciséis Celebrando la fiesta Saludando hasta Argentina, Buenos Aires Luis Calderón Portillo Con mucho cariño de parte también de su engreída Vanessa Toda la familia Calderón Portillo y Ulisa Vamos, Jessica A seguir gozando A seguir bailando todos Vamos, vamos, Cherry Producciones Grabando en vivo para el recuerdo De toda la familia Estamos con toda la gente maravillosa de Campoy Aquí, gozando Y ahora Y a gozar, a gozar, señores Todos a bailar Vamos, vamos, Champoy Ahora Así Los engreídos Salud Y no se guancayo Seguimos, seguimos Seguimos Yes Y comenzamos con todos los saludos A todos los fanáticos Para la familia Carvajal José Armando Tolberto Ahora somos Darila Guapá Darila Aranciada Quito Cerro de Pasco Zapatré, Zapatré Y Gachor Muy cool Ahora sí Quiero escuchar los aplausos fuertes para Rosita Portío Galarza Que hoy celebra su bonito aeropásico Felicidades A nombre de turquesa olímpico De Juan Caio De tus hijos Carmen Rosa Luchito Calderón Yulisa Jessica Estamos aquí en Campoy Celebrando la fiesta La mamita Rosita Con mucho cariño De sus hijos Toda su familia Que ha preparado Esa bonita sorpresa Para bailar Gozar con torquesa Los olímpicos de Juan Caio Y ahora Así Para Zenieto Gerardo Kimberly Familia Aibar Para los amigos de Chincha Los hermanos Aibar Familia Ramos La familia Chávez Con el patriarca Lucario Garamendi La familia Chávez Vamos a rozar el pilar La familia Zapata Vamos a ir a la familia Cucicupa Martínez Y a lo nuevo Chincha Segunda presentación Julio La primera tercera Sigue, sigue Los guayoteños Rosy Estamos aquí Disfrutando Con toda la gente Maravillosa de Campoy Vamos, vamos Saludando también Con mucho cariño Toda la gente Maravillosa de Caraballo Para Cristina Estrella García Se prepara para el día 25 25 de diciembre Estamos en la piscina Con toda la gente Maravillosa de Caraballo Para bailar Para gozar Disfrutar De los grandes éxitos De Torquesa Olímpicos de Huancayo Piscina Candapo Ahí nos vemos Caraballo ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con mucho cariño De nuestro amigo Héctor Rolando Calderón Allá en el cielo Tus hijos Tu familia Carmen Rosa Luis Calderón Que nos está viendo allá en Argentina Vanessa, Yulisa, Yusica Y todos, todos a bailar Con mamá Rosita La familia Guapaní Escobar Vamos, déjenos todos sus comentarios Estamos en vivo Los colectos Leonardo Azzettuli Así, así Salucha, salucha Sabemos antes de Inquisipo Y siempre en la piscina Que andamos Con la chapa Guaranca Vamos, vamos Lina Sopapé Queremos también saludar a Jimmy Carrío Brígida Chávez Saludando a la familia Aibar Familia López Salvamos también a la familia Manco Todos los conectados Estamos en vivo Transmitiendo en la página oficial En la plataforma Los Olímpicos de Huancayo Familia Aria Moquegua Y nos vamos a Cerro del Pasco Julio y maquinariamente Vamos, vamos Cerreños Para todos los Cerreños Para la gente hermosa del Norte Fioria Agusar y a bailar todos Ahora, familia Cárdenas Por Cerro del Pasco Y arriba, arriba Campón y todos a bailar Toda la familia Arriba, arriba Zapate, Zapate Zicholita Para mi amigo Yoni Cajahuanta Ahí en Estados Unidos Para la pollería Don Alex Con el amigo Smith Y ahora sí todo, salud, salud Ahora sí, su compadre Carmencita, una cajita más Sus hijos políticos Y vamos hasta ahí, Cachincha, Cañeta, Tuzco Ayacucho, Guancario, Tarma Salucha, salud, salud ¡Bravo! Que se escuchen los aplausos, las palmitas Torquesa Olímpicos de Guancayo Que voy